Muy buenos días estimados estudiantes, un día más para aprender, un día más para llenarnos de conocimiento y en esta oportunidad vamos a hacer el curso de personal, el título es Elaboramos una línea de tiempo de la familia y yo de la comunidad, pero la segunda parte, parte 2 Muy bien, vamos a ver cual es el propósito de este día Pues nuestro propósito es, hoy conocerás diversas fuentes que te darán información sobre algunos retos que afrontó alguno de tus familiares o una persona de tu comunidad A partir de ello culminarás tu línea de tiempo, aunque algunos ya han avanzado, algunos ya lo han hecho y ya están terminando Vamos a recordar que es una línea de tiempo La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema de tal forma que se visualice con calidad la relación temporal entre ellos Una secuencia de eventos, por ejemplo aquí tenemos los años, 92, 2000, 2005, 2012 Hay imágenes y también hay eventos, hay sucesos, hay hechos que sucedieron Si, eso se escribe, ok, este es un ejemplito Vamos a recorrer el ejemplo que hicimos el día viernes Primero ponemos nuestro título, no te olvides Título, el título Ya, yo voy a corregir tu título Tienes que tener coherencia con tu línea de tiempo Luego hacemos nuestra línea y lo llenamos de puntitos Pueden haber más puntos como puede haber menos puntos, eso depende de ti, como quieras organizar Luego de eso ponemos las fechas En este caso, cada seis espacios vamos a poner un año Tú puedes poner cada cinco años, cada diez años, no hay problema, depende de qué cosas tengas que hacer A qué familiar, a qué vecino estás haciendo su línea de tiempo Luego nuestra leyenda Y aquí es importante porque algunos no están cumpliendo con esto, la leyenda Los hechos, el color azul Tú puedes poner el color que tú quieras, no hay problema Y los retos, otro color, en este caso es amarillo Usted puede poner el color que usted quiera, no hay problema Aquí pongo una imagen Y pongo qué sucedió en ese año Ojo, pongo el cuadro Y pongo lo que sucedió No solamente se pone el cuadro, sin nada Tienes que completar qué sucedió ese año Otra imagen Puede ser una foto Puede ser un recorte periodístico O puede ser una copia, un dibujo, no hay problema Mi primer día en el nido Ya Ojo, pones el cuadro y pones Las palabras ahí, la oración 2017 Y luego Pone la imagen y pone lo que sucedió Qué hecho sucedió Luego 2019 y pone otro hecho Ojo, los cuadros tienen que estar completados una vez más Por favor, no me traigan los cuadros vacíos Luego viene, por ejemplo Acá están los retos de color amarillo Usted puede poner el color que usted quiera, no hay problema Aprende los colores en el 2015 En el 2017 aprendió a escribir En el 2018 aprendió la multiplicación Esos fueron los retos Si ya lo terminaste y hay algo que corregir Corrígelo, no hay problema Recién hoy día Lunes se presenta Este trabajo ¿Sí? Ya, ok Ahora sí Ya que hemos recordado Qué es una línea de tiempo Y cómo se hace Pues vamos a pasar a lo siguiente La actividad que van a tener que completar hoy día Un reto Y vamos a recordar Qué cosa es un reto Es una situación en la que se debe cumplir una meta Vivir una situación nueva o difícil O encontrar una solución a un problema Para eso vamos a llenar un cuadro ¿Sí? Coloca cada reto en la columna correspondiente Que tenga esto Qué ocurrió Y cuándo ocurrió Y completamos este cuadrito Por ejemplo Lograr una meta ¿Sí? Qué meta quise lograr Qué ocurrió Y cuándo ocurrió Tengo que responder a estas dos preguntas Por ejemplo Yo te pongo un ejemplo mío Qué quise lograr Qué meta Ingresar a la universidad Qué ocurrió Ingresar a la universidad ¿Cuándo ocurrió eso? Ah En el 2005 Vivir un cambio Situación nueva Estudiar en la secundaria Era algo nuevo para mí la secundaria Tenía miedo No conocía a nadie ¿Cuándo ocurrió? En el 2000 Vivir una situación difícil Uy El fallecimiento de un familiar ¿Cuándo ocurrió? En el 2010 Solucionar un problema Para mí el problema fue Realizar una tesis Para sustentarlo En mi maestría ¿Cuándo sucedió? En el 2018 Profesor ¿Y esa respuesta de dónde lo saco? Pues De tu línea de tiempo En la línea de tiempo De quién hiciste Los retos que pudo superar ¿Sí? Si hiciste de ti De un familiar De algún vecino De ahí vas a sacar Estas preguntas Y estas respuestas Ahora mira Vamos a llenar Otro cuadro Pero para eso Tenemos que saber ¿Qué sabes Que es una fuente De información? Pues una fuente De información Es una persona Un lugar Un documento Un objeto Que te brinda Datos reales Sobre un hecho O acontecimiento Por ejemplo Tenemos Dice Completa las fuentes De información De tu familiar Que te ha facilitado Sí Pero vamos a ver Aquí tenemos Foto Documentos Objetos Y personas Información Que puedo obtener De ellas Por ejemplo De una foto ¿Qué puedo obtener? ¿En qué lugar ocurrió? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se puede ver ¿Quiénes están? ¿En qué año fue? Esas datos Puedo sacar de una foto De un documento ¿Qué puedo sacar? ¿Qué tiempo se realizó? ¿Qué pasó? Profe ¿Qué documento por ejemplo? Ah Por ejemplo Tu acta de nacimiento Tu partida ¿Cuándo pasó? Sale la fecha ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo pasó? ¿Qué año? Profe También puede ser El acta de matrimonio De mi papá Claro ¿Cuándo se casaron? Sale ahí la fecha ¿Y qué sucedió? El matrimonio Acta de defunción ¿Sí? ¿Qué otro documento puede ser? Un libro Uy Mi hermano escribió un libro Profesor Qué chévere ¿Cuándo sucedió? ¿Qué pasó? Escribió un libro ¿Cuándo? El daño Objeto ¿Qué podemos sacar? ¿Qué información podemos sacar De un objeto? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? En este caso ¿Qué objeto Hicieron Tu familiar O que hiciste tú? De una persona ¿Qué cosa puedo sacar de una persona? ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ahora Profesor Yo no tengo fotos ¿Tengo que completar todo el cuadro? No Porque en tu línea de tiempo Algunos han puesto fotos Otros han utilizado documentos Otros objetos Y otros La entrevista de una persona ¿No? ¿Puedo completar Tres Cuatro Uno Dos No hay problema Lo que has utilizado En tu línea de tiempo ¿Sí? Bueno Chicos Luego vienen las preguntas Reflexiona sobre el aprendido ¿Qué fuentes de información Has utilizado hoy? Tenemos cuatro ¿Verdad? ¿Cuál de ellas has utilizado? ¿Has utilizado todas? Dos ¿Qué información has obtenido De estas fuentes? ¿Sí? Tres ¿Por qué es importante Obtener información De las fuentes del pasado? ¿Por qué crees que es importante? Cuatro ¿Qué cualidades Ayudarán a afrontar Los retos A las personas que elegiste? ¿Qué cualidades Quieres que tenga Esta persona Para superar Los retos Que se le han presentado? Muy bien chicos Eso es todo por hoy Espero estén bien Cuídense mucho No salgan de casa Nos estamos viendo Muy pronto Bendiciones Chao